Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, FECOTRA Radial, estas son las noticias que hacen ruido esta semana. FECOTRA y ADSA firman un convenio de colaboración. FECOTRA firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, ADSA. El objetivo del mismo es que ambas entidades trabajen en conjunto para perseguir el fraude laboral, asistir los procesos de recuperación de empresas y promover la fundación de cooperativas legítimas. El Comité de Género de FECOTRA presente en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres. Entre el 10 y el 12 de octubre se realizó en la ciudad de Mar del Plata la 30ª edición del Encuentro Nacional de Mujeres. El mismo contó con la participación de unas 65.000 mujeres. El Comité de Género de la Federación estuvo presente a través de cuatro asociadas de la Cooperativa de Trabajo Comunicar, quienes participaron de los distintos debates e intercambios dados en los demás de 60 talleres que se realizaron a lo largo del encuentro. Certificación obligatoria de seguridad eléctrica para empresas cooperativas. La seccional Gran Buenos Aires Zona Sur de la FECOTRA presentó junto al INTI una charla informativa sobre los procesos obligatorios para toda empresa de certificación de diversos elementos de seguridad eléctrica. La iniciativa surgió a partir de la experiencia de la cooperativa La Esperanza de Montegrande respecto a la tramitación de la certificación eléctrica para la producción de purificadores y campanas de ventilación. La seccional Cava de la FECOTRA eligió nuevas autoridades. El miércoles 7 de octubre, las cooperativas asociadas a la FECOTRA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizaron una asamblea para renovar autoridades del Consejo de Administración de la seccional Cava. Del proceso asambleario participaron siete cooperativas asociadas. La presidencia del nuevo Consejo de Administración estará a cargo de la cooperativa Coctal. La secretaría estará representada por la cooperativa Pachuca y la tesorería por Creando Conciencia. FECOTRA Radial Es una producción del área de comunicación de FECOTRA y la cooperativa de trabajo Comunicar Limitada.